No, no, señores, continuamos. Ya pura pinta. Y es que reaparece Alianni García luego de videos sobre intentos de suicidio. Y es que la artista urbana Alianni García, mejor conocida como Alianni G, reaparece con una imagen muy diferente luego de un video donde ella anunciaba que iba a intentar contra su vida. La artista llamó tanto la atención que hasta la doctora Ana Simón se ofreció en darle ayuda psicológica para que superara esa crisis que le estaba afectando. Sé lo que hice para merecerme a un público que me quiera tanto así. Bueno, yo les devolveré ese cariño. Leí todos sus mensajes. Gracias por darme la fuerza. Ahora a trabajar. Dios les bendiga, comentó Alianni García. Yo lo dije aquí al principio, que esa muchacha, eso era un, eso era Alpa, llamar la atención. Ella iba a poner de relajo a la doctora y la puso, porque eso fue un relajo. ¿Qué, qué, qué, esta muchacha, qué, qué va a tener que... Ha querido pegarse a la fuerza. Ha querido pegarse a la fuerza, por eso es que yo digo de un mal manejo también. Un mal manejo. Por eso que yo digo de ahí debieron seguir. Porque cuando son esos temas así, que no son compositores, usted inmediatamente, el manejador, tiene que buscar un compositor. Ven, a un lado, un productor, bueno, ven. Entonces hace un equipo. Pero ella se ha empeñado en mostrar su cuerpo. Que se le va la cosa, el artista, y andai de nuevo a otra cosa. Sí, sí, sí. No, ella ya no vende lo que es el artitaje, sino vende la figura, el morbo y ese tipo de cosas. O sea, ella ha querido meter su artitaje a la gente por los ojos de esta manera, buscando sonido, poniendo de relajo a gente, ¿tú me entiendes? Y ya nosotros le conocemos eso y por eso no le creemos. Eso de que ella quería suicidarse, ¿cómo va a querer ella suicidarse? Eso es algo ya... Cuando una gente quiere suicidarse, ella cuando no puede más, tiene deuda, tiene problema. Pero que esto se está poniendo... Están poniendo la gente de relajo, ¿tú, artista? Con estas cosas. Con estas cosas, todos estos líos. Yo decía que ella cantaba bien y nadie me fue un asunto y por eso me fue un asunto y 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 me fue un asunto. Ella lo dijo una vez, si yo me acuerdo, pero que si usted no progresa como artista, yo hay más cosas que hacer. Usted puede ser promotor musical, usted puede ser comunicador, usted puede ser camarógrafo, editar videos, obligado, ser artista. Porque si usted se lanza como artista y usted no puede llegar o se le hace difícil y haga otra cosa. Ella llegó, ¿qué? Ella pegó dos canciones, ya llegó, lo que no hubo fue manejo. Manejo. ¿Usted entiende? No hubo manejo. Porque ella pegó. ¿Quién no? Entonces... Se metió... Entonces, a veces, por querer abarcar todo, no se dejan manejar, ese es el problema. No hay disciplina para manejo. Un manejador, el peor que es tu papá o tu mamá, es lo que él quiera que se va a hacer. Porque es un tipo, un profesional. ¿Entiendes? No es un loco viejo. Claro. Quiere, no mire todo así. Usted tiene que decirle buenos días todos los días en la televisión. Y esto así, esto así, tiene que dar ese manejado. Y si cogió un pique, hice para el baño a gritar, engallado. Pero lo están manejando. Usted lo pone en prueba, no seis meses, este manejador, y ve los frutos, le está dando dinero, ya. Entonces, ¿tú crees que a los foques, cuando coge un artista de esas, tú crees que es riéndose con él? ¿Qué va? No, eso es dándole por la cabeza para que usted coja. Porque los negocios son así, usted no puede ser irresponsable. Si a las ocho, en un canal de televisión, usted tiene que estar ahí dos minutos antes, o un par de minutos antes, no importa quién sea. Porque si el productor dijo que usted no va para el aire, no va. ¿Cuánto duró Antoni Santos sin ir a Telemicro? Ah, porque el que sabía ahí era, o me diga, en lo del saber. Yo voy a ir a la página, mira, yo subo lo que yo quiera, porque es mío. Y ya si yo tengo trabajadores, es lo que yo diga. Claro. Se entra en debate, en situaciones, y ya mira qué tú opinas, opiniones. Pues no es que usted va a venir a faltarle respeto a un canal. Y una tipa con baja autoestima, porque se ha hecho mucha cirugía. Tú sabes, ya eso de la música lo ha filtrado a ella, ese tipo de cosas. Ella es como adinerada también, porque ella no anda mal. No, no, y tiene 50 páginas de Instagram, que vende promos. Consigue seguidores, no sé cómo lo hace, con los chismes, consigue seguidores y vende más promos que el diantreo, eso sí tiene en ella. No sé qué ha pasado, porque se la han tumbado, porque Instagram detecta cuando tú tienes muchas páginas, y son tuyas, son de un solo, que ese es un tipo de cosas también, que me imagino que después se van a tocar. O sea, Instagram detecta cuando tú tienes muchos perfiles que son tuyos y no son de otra gente, y te tumba. Y ella tenía como 50 páginas para vender promos. Para ella misma venderse su música. Ella misma subía la música de 50 páginas. Yo creo que eso fue una de las cosas que le ayudó a ella también a pegarse en su momento. Es una estrategia también que usan cuando usted tiene dinero. Usted tiene dinero, porque el problema es, a mí hay muchos jóvenes que tienen mucho talento, pero no tienen ayuda económica. ¿En qué? En pagar una promo, subirla, ¿no entiendes? Ahí se nacional, ahí se un media tour, y por eso se quedan estancados. Pero hay gente que tiene dinero y no tiene la suerte. Y no tiene la suerte. Un amigo de ese señor. Ha tenido hasta los millones del mundo. Dos son de aquí, ¿verdad? Es que no voy a mencionar el nombre para no buscar chismes. Que tienen millones y millones, y no pudieron. Y no, y no. Eso no, que no, media tour a la luna. No, eso no se puede. No, es que usted no puede forzar. Donde no hay... Ajá, exacto. Sí. Vayanos en jacuzzi, ¿no? Vayanos en jacuzzi, enseñando. Esta muchacha que está como debiándose también, Gailen La Molleta. Gailen. Gailen, sí, o Gailen. Se está como debiando. Aunque esa es su naturaleza también, a veces, de ella, de esa mujer. Sí, pero que está como debiando. Rapea bien, tiene su cim, pero la veo como muy... Querillín, no me lo veo. Muy de la calle. ¿Sabes cómo se sabe de moda ahora porque son todas? Todas ahora. No, yo no tengo nadie al medio. Pero nadie es ciego y todo el mundo sabe que eso es ahora lo que se está vendiendo últimamente en las redes. Está linda. Está linda, Gailen. Ella ya subió una foto en estos días bonita. Sí, estábamos, estábamos bonita ella. Bebé, ya este, ¿qué dijo este? Ya que hablamos de Gailen. Ay, sacar esa boca y ahora está un poco, ya está un poco. Se puso una foto. Se puso como maquillada. Está linda. Que la vimos, tú sabes. Candy Flow, ¿no? por las redes porque con el marido demostrando todo alexandra también